Con la bendición del creador Seguimos a Irlande, seguimos avanzando Los impactos del Perú Oye, y cómene su amante, Alfredo Cristín Este pechito se llama Rivelino ¡Contoremos! ¡Bailaremos! ¡En todo el Perú! Yo me encantaré, portuarios Yo me quedaré solita Yo me encantaré, portuarios Yo me quedaré solita Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Tomaré, cantaré por tu adiós Yo me quedaré solita Yo me quedaré solita Yo me quedaré solita Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte ¡Contoremos! 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 Así nos vamos a la tierra linda de Cusco ¡Contoremos! 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 Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte ¡Contoremos! Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte ¡Contoremos! 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 Vamos Álvaro, seguimos triunfando en la capital Lima Para el señor Walter y Rosario, en Apurima La familia Guamán Chema Tomás Calento Tomás Calento